Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener hoy nuestra última reunión sobre el curso Adoración en la Tradición Anglicana. Y en esta tarde quiero tratar algunas particularidades que se encuentran solamente en el libro de oración común y que no encontramos, digamos, en otras tradiciones incluso reformadas. Entonces quiero comenzar con el bautismo privado. Esto es tomado de una defensa, una breve defensa del libro de oración común del obispo Anthony Sparrow. Para iniciar vamos a hacer una oración y a darle gracias a Dios. Señor Dios, Padre Omnipotente, te damos gracias por esta tarde, por este momento, que podemos dedicar a la gloria de tu santo nombre. En tus manos, Señor, nos encomendamos, pedimos tu dirección. Y Señor, que seas tú glorificándote en este tiempo, que seas tú hablando de nuestra vida y dándonos una mejor comprensión de todas aquellas cosas que hacemos en el servicio de tu obra. Te adoramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mira, hermano, entonces vamos a comenzar hablando del bautismo privado. Y nos dice Sparrow lo siguiente. Aunque la Santa Iglesia prescribe la fuente como el lugar y los domingos y días santos para los tiempos usuales del bautismo, para que ella pueda conformarse tanto como sea conveniente a los usos de la antigüedad primitiva, que es su objetivo en todos sus servicios, y por otras razones mencionadas en la rúbrica 1 antes del bautismo, sin embargo, en caso de necesidad, permite y dispone que un niño sea bautizado en cualquier lugar, decente y en cualquier momento. En tales casos, solo requiere la realización de lo esencial, no de todas las solemnidades del bautismo, de acuerdo con la práctica de los apóstoles. Que bautizaban en cualquier momento según lo requiera la ocasión, en fuentes y en ríos, esto de acuerdo con el uso de las edades posteriores. Así, un ministro autorizado puede, en caso de necesidad, bautizar, si no hay iglesia cerca. Tampoco veo que se puede objetar razonablemente contra este tierno y maternal amor de la iglesia a sus hijos, que prefiere omitir solemnidades antes que poner en peligro a las almas. Esta indulgencia suya no puede interpretarse como irreverencia o desprecio de ese venerable sacramento, sino como una cesión a la justa necesidad que defiende lo que obliga y a la propia regla de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, hay algunas circunstancias en las que se puede delegar incluso, por ejemplo, a un diácono que realice un bautismo. En algunas circunstancias, por ejemplo, en algún caso de un niño o en peligro de muerte y que sus padres quieran bautizarlo antes, se puede realizar. O en circunstancias atípicas, ¿no? Recordemos el caso del eunuco cuando pide ser bautizado. Eran unas circunstancias atípicas, pero el Espíritu lo movió a solicitar el bautismo para ser parte integral del cuerpo de Cristo y así le fue suministrado. Si se objeta que esto puede ser una ocasión para el mal, que la forma del bautismo puede ser viciada y corrompida en privado por ministros herejes y así el niño robado de los beneficios del bautismo, se responde que esto es posible, pero no es una gran locura evitar un peligro posible por no cierto. ¿No es una necedad negar a todos los niños en tales casos el bautismo por el temor de que algunos pocos sean abusados por la posible malicia del sacerdote? La Iglesia ha tomado todas las precauciones posibles para evitar este posible, aunque poco probable mal, porque si el niño vive debe ser llevado a la Iglesia como lo dice la rúbrica 1 para el bautismo privado y allí el sacerdote debe preguntar por quién fue bautizado el niño y con qué materia y palabras y si percibe con claridad que sustancialmente fue bien bautizado entonces añadirá las solemnidades usuales en el bautismo público para que al niño no le falte nada de la pompa decente pero si no puede asegurarse mediante tal interrogatorio de que fue verdaderamente bautizado en lo esencial entonces lo bautizará si aún no estás bautizado yo te bautizo como se ordena se ordenó en Cartago en el año 438 entonces esto nos indica que es posible que un bautismo sea suministrado administrado por un ministro debidamente autorizado no necesariamente un presbítero en todos los casos lo ideal es cumplir todo el protocolo pero hay circunstancias como dijimos hace un momento que pueden permitir la realización del bautismo bajo esas situaciones ahora vamos a hablar de la confirmación se ordena en la rúbrica 1 de la confirmación que nadie sea confirmado hasta que llegue al uso de razón y pueda decir su carecismo por estas razones 1 porque entonces podrán ratificar y confirmar con su propia palabra la promesa que les hicieron sus padrinos 2 porque entonces comienzan a estar en peligro de tentación contra la cual reciben fuerzas en la confirmación 3 por tiempos pasados no debemos entender los primeros tiempos pues entonces la confirmación se administraba inmediatamente después del bautismo sino los tiempos posteriores en los que el primer orden se ha omitido durante mucho tiempo por las razones expuestas y este orden que nuestra iglesia observa se ha recibido generalmente en toda la cristiandad para que nadie piense que es un perjuicio para el niño permanecer hasta tales años sin ser confirmado la santa iglesia nos asegura por la sagrada escritura que los niños bautizados hasta que llegan a los años en los que pueden llegar a sufrir tentaciones no tienen necesidad de confirmación pues poseen todas las cosas necesarias es decir su salvación como niños así podemos confiar sin duda que son verdaderamente salvos lo mismo dice San Agustín os acercáis a la fuente santa seréis lavados en el bautismo seréis renovados por el lavacro salvador de la regeneración ascendiendo de ese lavacro estaréis libres de todo pecado si es así entonces podéis estar seguros porque bienaventurado es el hombre cuyas iniquidades son perdonadas salmo treinta y dos uno San Crisóstomo en la homilía once que matmodum corpus Christi sepultum in terra fructum tulit universi orbis saluten ita ita y nostrum sepultum in baptismo fructum tulit justitiam santificationen adoptionen infinita bona feret feret auten y resurrektionis postea donum el cuerpo de Cristo sepultado en la tierra dio fruto es decir la salvación del mundo entero así nuestro cuerpo sepultado en el bautismo ha dado fruto justicia santificación adopción infinitos bienes y traerá después el don de la resurrección sería demasiado largo citar detalles toma entonces en general consejo de milevis canon 2 ideo parbuli qui niil peccatorum in se semetipsis comitere potuerim in peccatorum remisionin veraciter baptisantur ut in eis regenerationi mundetur quod generatione contraxerunt por lo tanto los niños que en realidad no podían pecar son verdaderamente bautizados para remisión de los pecados a fin de que lo que contrajeron en su nacimiento sea limpiado en su segundo nacimiento y el concilio pronuncia anatema a los que lo niegan pero más que todo esto son las palabras expresas de la escritura en gálatas 3 26 donde san pablo prueba que eran hijos de dios debido a o porque fueron bautizados si son hijos entonces son herederos de dios romanos 8 17 primera de san pedro 3 21 el bautismo nos limpia del pecado de nuevo gálatas 3 27 todos los que habéis sido bautizados en cristo os habéis revestido de cristo y eso ciertamente es suficiente para la salvación por todo esto vemos que el efecto del bautismo es salvación ahora bien si los niños pueden ser bautizados como se ha demostrado entonces si de ninguna manera obstaculizan o resisten esta gracia se niega necesariamente que por participantes de los efectos bienaventurados del bautismo y por eso sin duda se salvan los niños que van a ser confirmados deben ser llevados al obispo a uno que será su padrino quien puede ser testigo de su confirmación el padrino puede ser el mismo que lo fue en el bautismo pero en la mayoría de los lugares la costumbre es tener otro y el obispo los confirmará ver la rúbrica antes de la confirmación así era antiguamente san agustín crisóstomo hablando de felipe cuando había realizado unos bautismos no dio al espíritu santo los bautizados porque no tenía poder pues este era un don exclusivo de los apóstoles antes que él cipriano en la epístola 73 los que fueron bautizados por felipe diácono no fueron bautizados de nuevo sino que lo que faltaba fue suplido por pedro y juan por cuyas oraciones e imposición de manos el espíritu santo fue invocado y derramado sobre ellos lo mismo se hace entre nosotros ahora los que son bautizados son ofrecidos a los obispos de la iglesia para que por nuestras oraciones e imposiciones de manos reciban el espíritu santo ante el urbano en el año 222 nos dice que los obispos eran quienes confirmaban únicamente y san jerónimo dice que fue totius orbis consensum in act parten el reconocimiento general de todo el mundo cristiano el oficio comienza así nuestra ayuda está en el nombre del señor el oficio comienza ahora con un excelente prefacio que explica la naturaleza y el fin de la confirmación y una solemne estipulación o renovación del voto bautismal de estas breves pronunciaciones en general se ha hablado en la oración de la mañana sobre estas en particular que se ajusta al oficio les parecerá a quienes consideren que la confirmación está destinada a fortalecerlos contra todos nuestros enemigos espirituales que aunque sean muchos y grandes no hay razón para desesperar de obtener fuerzas suficientes para resistirlos nuestro auxilio está en el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra y que por tanto también es capaz y está dispuesto a ayudar a quienes invocan su nombre por eso bendito sea el nombre del señor desde ahora y para siempre después de estos versículos sigue una oración para que Dios fortalezca a los bautizados con el espíritu santo el consolador quienes en su bautismo lo habían recibido como santificador estas dos maneras omitiendo otras nos enseña la sagrada escritura que el espíritu santo puede ser recibido como santificador y limpiador en el santo bautismo él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu santo y después del bautismo podemos recibirlo de nuevo como consolador y fortalecedor a los apóstoles que lo recibieron de la primera manera en el bautismo se les promete que lo recibirán de la segunda en Juan 16 7 hechos 1 8 que se cumplió en hechos 2 4 nos informa que fueron llenos del espíritu santo entonces el obispo les impondrá las manos por separado con esta señal les certifica la bondad de Dios para con ellos y la consigne sobre ellos este es el más antiguo y apostólico rito de la confirmación hechos 8 17 y por este nombre se le conoce hebreo 6 2 la doctrina de bautismos y la imposición de manos después de una excelente oración para que permanezcan en el amor de Dios y le obedezcan el obispo los despide con una bendición de tales bendiciones ya se ha hablado este santo rito ha sido muy poco entendido por muchos y por lo tanto muy poco estimado y valorado por tanto para remediarlo no estará además mostrar su beneficio en las siguientes conclusiones 1 el espíritu santo fue dado a las personas bautizadas por las oraciones de los apóstoles y la imposición de manos hechos 8 14 15 16 y hechos 19 6 2 este don del espíritu santo así dado no era sólo un principio ni principalmente el don de milagros o de hablar en lenguas porque primero la confirmación es considerada por san pablo entre los fundamentos hebreos 6 1 2 que eran necesarios en todas las épocas de la iglesia pero el don de milagros no era de este tipo pues sólo duraba un tiempo como la experiencia nos ha enseñado además la confirmación era administrada a todos los bautizados hechos 8 15 19 6 pero no todos los bautizados debían tener el don de milagros primera de corintios 12 8 9 a uno le es dado por el espíritu la palabra de sabiduría a otro el obrar milagros y de nuevo nos insiste en el versículo 29 son todos obradores de milagros es cierto que en los tiempos de los apóstoles la gracia interior de la confirmación iba acompañada de milagros pero de ahí no se sigue que los milagros fueran el principal don previsto en la confirmación como tampoco podemos concluir que la apertura visible del cielo sea el efecto propio del bautismo porque en el bautismo de nuestro salvador los cielos fueron abiertos San Mateo capítulo 3 o que el efecto propio de la predicación es obrar milagros porque en la predicación de los apóstoles se obraba milagros Hechos 10 44 en aquellos primeros tiempos el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes y hablaron en lenguas signa errant tempori oportuna aquellos signos eran oportunos para aquellos tiempos espera alguien ahora que los que reciben el Espíritu Santo por nuestras oraciones en posición de manos hablen en lenguas y si no hablan en lenguas es alguien de corazón tan perverso como para decir que no han recibido el Espíritu Santo San Agustín en la epístola de San Juan tratado 6 al principio de las dispensaciones espirituales y maravillosas aparecían signos externos para confirmar la nueva fe predicada pero ahora que la fe está suficientemente confirmada aunque no se realicen tales milagros recibimos las gracias y virtudes internas que fueron significadas y demostradas por esos signos Crisóstomo en la homilía número 13 en efecto propio y principal de la confirmación fue y es la fuerza y el poder espiritual para resistir las tentaciones como enseña nuestra iglesia en la rúbrica 1 antes del catecismo que los bautizados cuando lleguen a la edad y al uso de razón y pueda ser que se encuentren sin la necesidad de confirmar su bautismo es decir que no necesita confirmación para perfeccionarlo sino que requieren confirmarse ellos mismos y sus almas por la necesidad de alguna nueva virtud y poder o por una adición y aumento de las gracias anteriores mediante las cuales pueden estar capacitados contra las tentaciones que los asaltarán por lo cual se llama confirmación por el bautismo somos regenerados a la vida en la confirmación somos fortalecidos para luchar contra nuestros enemigos Melquiades epístola del año 311 en la confirmación se da el Espíritu Santo para fortaleza como fue dado a los apóstoles en Pentecostés para que los cristianos puedan confesar con valentía el nombre de Cristo para una mayor persuasión de esto será necesario considerar que nuestro Señor Cristo prometió a sus apóstoles después de haber sido bautizados que cuando se marchara les enviaría el Espíritu Santo para que fuese su consolador o fortalecedor San Juan 16 7 para que puedan dar testimonio de Cristo a pesar de todas las amenazas y terrores de los hombres San Juan 15 27 y Hechos 1 5 Les promete que dentro de no muchos días deberían recibir el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo por el cual ellos los que antes lo abandonaron y huyeron deberían ser en adelante envalentonados y alentados a dar testimonio de Él en todo el mundo verso 8 esta promesa se cumplió en Pentecostés Hechos 2 4 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar y a dar testimonio de Cristo con valentía Versículo 36 Esta misma promesa hecha a los apóstoles anteriormente y cumplida en Pentecostés nos pertenece a cada uno de nosotros que somos bautizados Hechos 2 38 Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Así es así esta promesa del Espíritu Santo cumplida en nosotros versículo 33 es para nosotros y para nuestros hijos y para todos los que están lejos y lo que aquí les promete San Pedro fue cumplido por él y los demás apóstoles porque por su oración la imposición de manos recibieron después del bautismo del Espíritu Santo que no sólo les capacitó para hablar milagrosamente sino que también los fortaleció y consoló interiormente como lo hizo con los apóstoles porque lo mismo que fue prometido a los apóstoles era de ellos y sus hijos y fue dado por imposición de manos ahora bien lo que se prometió a los apóstoles fue principalmente fuerza y consuelo espiritual a los que acompañaba ese don de milagros como hemos visto este es pues el efecto principal de la confirmación el don del Espíritu Santo a modo de eminencia hechos 2.38 por lo tanto la escritura interpreta que esta frase lleno del Espíritu Santo tiene el mismo efecto que está lleno de valor y fuerza espiritual hechos 4.8 y 31 todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor hechos 7.55 y hechos 6.5 esteban lleno de fe y del Espíritu Santo es decir lleno de fe y poder versículo 8 ahora un cuarto punto que se menciona con respecto a la confirmación este oficio de confirmación así como el bautismo debe continuar en la iglesia mientras sea militante aquí en la tierra vemos que San Pablo en Hebreos 6.1 y 2 los une llamando los fundamentos y un fundamental en una época no es en otra además hemos visto que la confirmación fue el medio utilizado por los apóstoles y sin duda no sin las instrucciones de su Señor y la guía del Espíritu para transmitir el Espíritu Santo el Consolador a las personas bautizadas y desde entonces todas las edades tienen tanta necesidad de esa fuerza espiritual que tuvo la época de los apóstoles y que la promesa de ella nos pertenece a todos nosotros así como a ellos como antes se ha demostrado y desde entonces no encontramos ningún otro medio designado en lugar de la confirmación lo que resta es que concluyamos que la confirmación aún debe continuar y así la Iglesia Católica nos ha enseñado tanto con su doctrina como con su práctica esto como puede verse por las citas anteriormente referenciadas que los obispos que suceden a los apóstoles han de ser los ministros de este santo rito se ha demostrado anteriormente ahora vamos a dirigirnos al tema del matrimonio en primer lugar la Santa Iglesia nos instruye sobre los fines del matrimonio que son tres la procreación de los hijos dos un remedio contra el pecado tres una ayuda mutua luego el sacerdote exige a los contrayentes por el terror del terrible día del juicio que declaran si conocen algún impedimento por qué no pueden casarse legítimamente lo cual se hace por el mayor cuidado y precaución que sea posible de emplear ante quienes no son capaces de discernir los secretos del corazón luego sigue el contrato en tiempo futuro por el cual estas personas prometen mutuamente al sacerdote ministro de Dios ante la congregación entrar en ese santo estado del matrimonio y guardar estrictamente esas leyes sagradas del matrimonio que Dios todopoderoso ha ordenado esto es según creo lo que San Agustín nos enseña llama votorum solemnitatem las solemnidades de los votos y promesas que era en su tiempo y antiguamente una ceremonia habitual del bautismo y muy provechosa de esta solemnidad porque por ella las personas se obligan a cumplir su deber por todas las obligaciones que un voto solemne sagrado o promesa puede imponer al alma esta era la antigua costumbre que la novia fuera dada por el padre o amigo Agustín lo dice a la que se puede pensar que alude San Pablo en segunda de Corintios 11.2 os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen casta a Cristo y el salmo 45.13 la reina la esposa será llevada al rey la razón de todas de todo la razón de esto dice el erudito Júquer era que en la antigüedad todas las mujeres que no tenían maridos o padres que las gobernaran tenían sus tutores sin cuya autoridad no había acto que pudieran realizar y por esta razón eran entregadas en matrimonio a sus maridos por otras personas esta costumbre que se ha conservado tiene todavía esta utilidad que hace recordar a las mujeres un deber al que la misma necesidad de su sexo las obliga a saber ser siempre dirigidas y guiadas por otros si esta fue la causa misma de esta costumbre no lo puedo determinar ni si hay otras razones pero cualquiera haya sido la primera causa de ella esto es cierto que esta es una costumbre decente porque no se puede considerar apropiado que una mujer cuyo principal ornamento es la modestia y el decoro se ofrezca ante la congregación para casarse con cualquier persona sino que más bien debe ser guiada por la mano de otro y entregada por él el anillo se ha utilizado siempre como prenda especial de fe y fidelidad nada más apropiado para servir como señal de nuestro propósito de permanencia sin fin en aquello que nunca deberíamos revocar y por lo tanto se usa apropiadamente en el matrimonio que es un contrato que no se disuelve sino con la muerte aurum nulla norat praeter uno di digito cuen esposus opinaró set pronubo anulo a ninguna mujer se le permite llevar oro excepto en un dedo representando así con el anillo de boda que el marido se había atado exclusivamente a ella este se lo ponía en el cuarto dedo de la mano izquierda porque hay una vena que va desde allí hasta el corazón lo cual significa que el amor debía ser sincero dicen algunos rituales para comprender mejor esta frase debemos saber que antiguamente había dos clases de esposas una de ellas se llamaba esposa principal o legítima la otra se llamaba media esposa o concubina la diferencia entre ambas radicaba únicamente en la distinción del propósito del hombre al dedicarse a una o a otra si su propósito era únicamente el compañerismo la mujer no recibía por este medio ningún culto de la absolución sino más bien lo contrario al profesar que su intención era añadir mediante su persona honor y culto a la de ella tomaba clara y llanamente por su esposa no por su concubina esto es lo que la ley civil quiere decir cuando hace que una esposa difiera de una concubina en dignidad el culto que se le rindió al ser tomada bajo la declaración de esta intención establecía que sus hijos se convertirían por este medio en herederos libres y legítimos de su padre Génesis 25 5 6 ella misma se convertiría en su esposa y no en su concubina por último ella recibiría tal avance de estado como las cosas anexas a su persona podrían aumentarla si un derecho de participación le sería concedido tanto en él como en todas las cosas que eran suyas y por lo tanto él dice no sólo con mi cuerpo yo te honro sino también con todos mis bienes terrenales yo te doto habiendo concebido la primera parte de la promesa lo principal y la segunda lo anexo a ella Júquer en política eclesiástica 1.5 los judíos usaban antiguamente la misma frase Goodwin costumbre de los judíos sé para mí una esposa y yo de acuerdo con la palabra de Dios te adoraré honraré y mantendré esto según la manera de los maridos entre los judíos que adoran honran y mantienen a sus esposas y para que nadie se oponga a esta frase inofensiva téngase en cuenta que adorar aquí significa hacer venerable u honorable como puede verse en primer libro de Samuel 2.30 porque donde nuestra última traducción lo lee aquel que me honre yo lo honraré en la antigua traducción que nuestro libro de oración común utiliza traduce aquel que me adora yo lo adoraré es decir yo lo haré honorable porque sólo de esa manera se puede decir que Dios adora al hombre después que el sacerdote ha rogado por la gracia y la asistencia de Dios para los casados de tal manera que el Señor les permita mantener su voto solemne y contrato entonces él se pronuncia como si sellara ese lazo y contrato por el cual ellos se han atado mutuamente con el sello de Dios a saber aquellos que Dios ha unido no lo separe el hombre habiendo las personas consentido juntas en casarse y habiendo atestiguado lo mismo ante Dios y la iglesia y prometido su fidelidad la una a la otra y declarando lo mismo dando y tomando un anillo y juntando las manos y habiendo el sacerdote sellado y ratificado todo por así decirlo con el sello de Dios que ningún hombre debe romper lo declara marido y mujer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esta proclamación o declaración de los casados como marido y mujer hecha en la iglesia por el sacerdote fue una de las leyes y ritos del matrimonio que la iglesia recibió de los apóstoles luego el sacerdote los bendice solemnamente según las antiguas reglas de la eficacia de estas bendiciones ya se ha hablado anteriormente después de esto sigue el Salmo 128 que era el epitalamium o canto matrimonial usado por los judíos en las nupcias dice muscul in loco a continuación se presentan oraciones piadosas y devotas por las personas casadas y por último se admite la comunión se administra perdón la comunión tales solemnidades religiosas como estas o algunas de estas serán usadas por los judíos en los matrimonios porque sus ritos y ceremonias de sus matrimonios se realizaban públicamente con bendiciones y acciones de gracias por lo que la casa se llamaba la casa de la alabanza y su canción matrimonial y lulín alabanzas los amigos íntimos del novio cantaban la canción matrimonial que se llaman hijos de la cámara anuncial san mateo 915 los cristianos primitivos tenían todo esto que nosotros tenemos las personas que se casaban eran contratadas por el sacerdote el matrimonio era solemnemente pronunciado en la iglesia la pareja casada era bendecida por el sacerdote se usaban oraciones y acciones de gracias y se las administraba la santa comunión y estos ritos religiosos la iglesia los recibió de los apóstoles dice sobre la eucaristía y sin duda estas solemnidades son muy cristianas y útiles porque primero engendran y alimentan en las mentes de los hombres una reverente estima de este santo misterio Efesios 5.32 y los llevan a una mayor conciencia del matrimonio y a estimar su vínculo como algo que no puede disolverse sin impiedad son pues grandes ayudas para el cumplimiento de los deberes que Dios Todopoderoso ha exigido a los casados que son tantos y de tanto peso que cualquiera que los considere debidamente y tenga conciencia de cumplirlos debe pensar que es necesario valerse de todos los medios de gracia que Dios Todopoderoso ha establecido porque si consideramos debidamente el gran amor y caridad que requiere este santo estado esto hasta la entrega de la vida maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Efesios 5.25 también de la pesada carga que implica la buena educación de los hijos de tal forma que si se cumple bien procura una bendición y una ventaja para la salvación primera de Timoteo 2.15 pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe amor y santificación con modestia de modo que si esto se realiza descuidadamente provoca una maldición muy grave primer libro de Samuel 2.29 y 31 o por último la castidad y santidad necesaria a ese estado del matrimonio elevadas ahora hasta la representación de la unión mística de Cristo con la iglesia Efesios 5.32 grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia a lo cual esta santa conjunción nuestro matrimonio y todas nuestras obras y efectos en el mismo deben corresponder y ser conformes digo si consideramos todo esto debidamente es viable que pensemos que nos es posible ahorrar algunas de estas ayudas divinas para el desempeño de nuestros deberes nupciales ya sean votos y santas promesas que nos vinculen o aquellas de nuestros padres y madres bendiciones de Dios y de la iglesia y santas oraciones pidiendo el auxilio de Dios finalmente podemos negarnos a recibir la sagrada comunión gran fortalecedora del alma si los vicios y el libertinaje de los hombres han hecho que este santo servicio aparezca inoportuno en este momento la razón entonces nos indica que debería trabajar para reformar sus vidas y estudiar para ser capaces de este santo servicio y no que la iglesia debería quitar su mandato para la recepción de la sagrada comunión para su indecible bien porque los hombres querrían observar los mandamientos de Dios y de la iglesia y entrar en este santo estado no como bestias o paganos en el mejor de los casos sino como cristianos haciendo uso de estas solemnidades religiosas la felicidad sería mayor que la que fácilmente se puede expresar podría mostrar la felicidad de ese matrimonio cuyo nudo ata a la iglesia y el sacramento de la iglesia confirma dice tertuliano 1 2 bien vamos entonces a continuar felicita a los enfermos y vamos a suspender en este servicio dice visita a los enfermos el sacerdote al entrar en la casa del enfermo dirá pasa esta casa así lo mandó nuestro señor el 5 y si el hijo de la paz está allí su paz reposará sobre ella luego arrodillándose reza las siguientes oraciones y pronunciaciones que quien las lea y considere imparcialmente son muy piadosas y adecuadas para la vocación luego arrodillándose reza las siguientes oraciones y pronunciaciones que quien las lea y considere imparcialmente encontrará que son muy piadosas y adecuadas para la vocación luego sacerdote exhortará al enfermo las oraciones están todas prescritas pero la exhortación se deja al arbitrio y discreción del sacerdote lo cual difícilmente se puede pensar que se haga de una mejor forma entonces el sacerdote examinará al enfermo acerca de su fe si es cristiana y esto es muy necesario porque si eso está mal todo está mal la religión cristiana consiste en estas dos cosas una fe recta y una vida recta y así como una fe recta sin una vida recta no salva tampoco salva una vida recta sin una creencia recta el que haga el que ha dicho haz esto y vivirás también ha dicho cree y vivirás ¿cómo podemos pensar que está a salvo el que vive justamente pero blasfema impiamente? Cirilo nos dice esto este es pues el principal interrogatorio o pregunta que se debe hacer al enfermo ¿crees como debe como debe creer un cristiano? y esto se dice repitiéndole el credo y no puede haber mejor regla para probarlo porque todo lo que fue prefigurado en los patriarcas o enseñado en las escrituras o predicho por los profetas acerca de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está todo brevemente contenido en el credo de los apóstoles San Agustín nos dice esto en el sermón 137 este credo es la piedra de toque para distinguir la fe verdadera de la falsa la regla de fe en contra de la cual ningún hombre puede enseñar o creer esto es lo que la iglesia católica recibió de los apóstoles sosteniendo esta regla seremos capaces de convencer a todos los herejes de que se han apartado de la verdad esto nos lo dice Ireneo en segundo lugar la santa iglesia manda al sacerdote que examine al enfermo acerca de su vida y conducta especialmente en lo que respecta a estos dos detalles uno si perdona a todo el mundo dos si ha restituido a todos los daños causados a otros sin los cuales la medicina del arrepentimiento necesaria para la salvación del enfermo no le aprovecharán para el primero pues nuestro salvador le dice a san mateo en san mateo 614 que a menos que perdonemos a los demás ni nuestras personas ni nuestras oraciones serán aceptadas Dios no nos perdonará y para el segundo el arrepentimiento sin restitución y reparación de los daños no puede ser verdadero y serio y si acaso lo es no puede sacar provecho Agustín epístola 5 porque aquel que ha sido ofendido por otro no puede ser perdonado por Dios a menos que perdone al que lo ofendió como puede esperar perdón el que daña a otro y no le hace restitución crisóstomo homilía número 15 en san mateo por tanto el sacerdote debe aconsejarle que en todo lo que haya perjudicado a alguien lo satisfaga con la mayor medida de sus fuerzas por el máximo de su poder no se entiende que deba dar a las personas perjudicadas todos sus bienes ni que deba restituir el cuádruple por las injurias cometidas lo cual era requerido en algunos casos bajo la ley de Moisés a modo de castigo en lugar de satisfacción sino que tenga cuidado en la medida de sus fuerzas de que la persona lesionada sea reparada de tal manera que no resulte perdedora para él lo cual es todo lo que se exige por la ley de justicia que manda dar a cada uno lo que le corresponde desde aquí el 33 14-15 cuando digo al impío de cierto morirá si se vuelve de su pecado si se vuelve la prenda devuelve lo que ha robado no nos dice si devuelve el cuádruple sino si devuelve lo que robó ciertamente vivirá luego el sacerdote debe amonestar al enfermo para que arregle su patrimonio para el desahogo de su propia conciencia y tranquilidad de sus albacias pero la santa iglesia exhorta a los hombres a hacer esta obra en su salud para que cuando estén enfermos no se preocupen por el mundo sino que dediquen todo su tiempo y atención como es conveniente a arreglar y asegurar su futuro patrimonio y si los hombres tuvieran ese temor y temblor del que habla San Pablo en Filipenses 2.12 tendrían cuidado de ganar todo el tiempo posible para ocuparse de su salvación el ministro debe olvidarse de motivar al enfermo perdón no debe olvidarse de motivar al enfermo y esto muy seriamente a la generosidad hacia los pobres esto es tener misericordia de nuestras propias almas Agustín o cristum escribere a heredem hacer de Cristo nuestro heredero porque cuando los pobres reciben de nosotros Cristo está ahí y extiende su mano para recibir con ellos por cuanto lo habéis hecho a uno de estos pequeños a mí lo habéis hecho San Mateo 25.40 como siempre es necesario tener presente este deber especialmente en este momento de enfermedad porque entonces estamos fracasando y por eso es muy necesario entonces hacer amigos por medio de las riquezas injustas de Mamón para que cuando estas falten nos reciban en las moradas eternas San Lucas 16.9 entonces vamos a rendir nuestra cuenta a Dios y por lo tanto lo más necesario es hacer lo mejor que podamos para conseguir una absolución misericordiosa en el día del juicio ahora bien nada parece más poderoso para Dios para procurar eso que la generosidad para con los pobres venid benditos porque tuve hambre y me diste de comer San Mateo 25.34 al 35 aquí el enfermo hará una confesión especial si siente su conciencia turbada por algún asunto de peso se preguntará si todo pecado capital no es un asunto de peso después de confesarse el sacerdote le absorberá después de lo cual sigue una o dos excelentes oraciones en el salmo 71 todo muy adecuado a la condición de una persona enferma como aparecerá a simple vista al lector atento esto sin necesidad de intervenir una excelentísima y piadosa bendición del sacerdote concluye todo y así termina este oficio entonces hermanos como hemos visto hay algunas circunstancias en las cuales se puede administrar el bautismo de manera privada es interesante pensar digamos en la preocupación o el cuidado pastoral que tiene el libro de oración común que toma en cuenta digamos estos detalles y también es interesante observar por ejemplo como los diferentes hermanos en la iglesia esto ¿por qué? porque pues la iglesia anglicana preserva la tradición de tener padrinos en los bautismos esto es importante ¿por qué? porque al bautizar al niño hay un compromiso de criar y acompañar al niño en su proceso de formación cristiana y deben ser cristianos que sean maduros que puedan acompañar al niño en todo este proceso de educación y formación ayudando de esta manera a los padres que muchas veces pues se pueden incluso llegar a ver sobrepasados por las responsabilidades del hogar obviamente la responsabilidad las responsabilidades espirituales están en primer lugar pero por nuestra humana debilidad el libro de oración común aún reconoce la presencia de los padrinos como era incluso tradición en la iglesia primitiva ¿no? porque pues de hecho es tradición en la iglesia antigua que los bautizados se bautizaran con padrinos presentes padrinos que daban constancia de la fe de estas personas que se bautizaban porque pues normalmente eran personas adultas ya cuando hubo una generación amplia de adultos bautizados se comenzaron también a bautizar a sus hijos ¿sí? y dentro pues de la comunidad cristiana primitiva siempre se bautizaba con el cabeza de familia a toda la familia lo que implicaba el bautismo de los niños en todas las edades en las que se encontraban por otra parte hemos hablado del rito de la confirmación y recordamos cuando Felipe predica el evangelio y en esa ocasión él llama a los apóstoles para que impongan manos y para que reciban el espíritu la confirmación digamos es un paso solemne esencial en el que las personas tengan también la oportunidad de confesar públicamente su fe y ser fortalecidos en la vida cristiana fortalecidos en sus votos de compromiso y sujeción al señor y fortalecidos consolados en las luchas contra el pecado del mundo y las diferentes tentaciones entonces el servicio de confirmación también es extremadamente importante realizarlo correctamente realizar un buen discipulado para las personas que van a ser confirmadas que siempre exista un ministro responsable que dé cuentas de ese proceso de discipulado y que también se puedan realizar los oficios de instrucciones o los cultos en los cuales los creyentes que van a ser confirmados previamente tienen la oportunidad de ser evaluados en su fe y de confesarla públicamente detallada con detalle partiendo del credo de los apóstoles los diez mandamientos el padre nuestro y lo que significa la iglesia y los diferentes ministerios y lo que implica ser un miembro de la iglesia otro aspecto importante es o interesante es el tema de la visitación de los enfermos es interesante o muy importante el tema de la visita de los enfermos porque lamentablemente en nuestro contexto no se le da la importancia y la formalidad que tiene este servicio y cuán importante es cuando un cristiano se encuentra desanimado diezmado cansado por un mal estado de salud que un ministro vaya y le anime le ministre la palabra ore con él y le haga ciertas exhortaciones que le ayuden a mantener su mirada enfocada en el reino de los cielos así que la visitación de los enfermos en el libro de oración común también tiene su servicio y un servicio muy solemne que debe llevarse con todo cuidado porque muchas veces en esos momentos de quebranto de salud son esos momentos los que Dios usa con el propósito o con la finalidad de llamarnos a arrepentimiento o llamarnos a tomar con mayor compromiso y seriedad nuestra fe entonces hermanos creo que todavía nos quedaría unas dos conexiones más porque si hay algunos asuntos que quiero que terminemos de abordar con el libro de Asparro es un libro pues necesario para leer se los recomiendo leerlo con mucho cuidado y detenimiento hay mucho que aprender allí pero me gusta digamos hacer breves comentarios o algunas observaciones con respecto a este libro que nos conduce a mirar de una manera un poco más detallada todo el libro de oración común entonces hermanos Dios nos bendiga un fuerte abrazo y seguimos en contacto oremos para terminar Señor Dios y Padre Todopoderoso te damos muchas gracias por este momento y por esta tarde en la que nos permites estar reunidos en tu nombre llegamos delante de tu santa presencia Dios y Padre eterno para rendirte toda la adoración y darte gracias Señor porque tú tú iluminas a tu iglesia y nos has dejado este gran legado este gran tesoro en el libro de oración común esta herramienta tan indispensable para poder Señor administrar todos tus misterios tus bienes y recursos espirituales para tu pueblo y para tus hijos decentemente y con orden en tus manos nos encomendamos y te pedimos que nos ayudes a ser fieles en todo aquello que hacemos por tu causa para la gloria de tu nombre y por la extensión de tu reino te adoramos Señor y Padre eterno dándote toda la gloria y la honra en Cristo Jesús Amén bien hermanos Dios los bendiga y que tengan una feliz semana